Es viernes y tú sabes que este es el champú que usas Para salir bien perfumado El de bergamota Gracias por recomendármelo Sabes que te lo voy a hacer toda la vida El champú De tus sueños El de bergamota Ay, 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 José, José, José Nunca se te va a quitar lo goloso Pajaritos a volar cuando acaban de las... Su colita a remover Chuchu, chuchu, chuchu Hoy la vas a remover Y bien lavado Con el de bergamota Suerte, José Vas a ponerle la peluca a Lupillo Vas a andar buscando tu picalica el día de hoy Mmm... Mmm... Mmm...